Ciudad de México, Notimex. Guión al inicio de la semana, el dólar libre abre la venta en 19.68 pesos, un centavo más respecto al cierre del pasado viernes, y se compra en un precio mínimo de 18.15 pesos en Banco de la Ciudad de México. En opinión de Banco Base, al comienzo de una semana con poca información económica, el peso inicia la sesión de manera estable y muestra una depreciación. Señala que por ahora los participantes del mercado se mantienen atentos al progreso en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, entre Canadá y Estados Unidos, en donde todavía no se han dado a conocer los avances relevantes. Así mismo, indica, no se descartan presiones al alza para las divisas de economías emergentes, toda vez que se mantiene la posibilidad de que en los próximos días la administración del presidente Donald Trump pueda dar a conocer la implementación de nuevos aranceles en contra de China. Destaca que es importante considerar que una escalada en la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo podría generar aversión al riesgo, provocando pérdidas no solo en las divisas de economías emergentes, sino también en los mercados de capitales. Por otra parte, esta semana, los mercados estarán atentos a anuncios de política monetaria del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, que se realizarán el jueves y en donde no se esperan ajustes a las tasas de interés. Para este día, la institución financiera prevé que el tipo de cambio cotice entre 19.20 y 19.45 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Banxico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para resolver operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 19.2394 pesos. Indica que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, TIE, a 28 y 91 días se sitúan en 8.1015 y 8.1625 por ciento, la primera con una pérdida de 0.0025 puntos y la segunda con una ganancia de 0.060 puntos porcentuales. Sitivan Amex Compra Venta Dólar Libre 18.75 19.60 Interbancario 19.31 19.32 Euro 22.39 22.41 Yen 0.173 40.1737 Libra Sterlina 25.11 25.15 Van Norte Compra Venta Dólar Libre 18.15 15.15 19.55 Euro 21.90 22.15 Yen 0.75 Yen 0.177 0.178 Libra Sterlina 24.45 25.35 Santander Compra Venta Dólar Libre 19.09 19.52 Euro 22.02 22.73 Yen 0.75 Yen 0.75 Yen 0.75 Yen 0.75